¡Sopo! ¡Hilgast! ¡Y para formos de campeones! ¡Bienvenidos a otro video blog! ¡Yeah, buddy! ¡Bienvenidos a otro video blog! ¡Bebecillos de luz! ¡Astronautas de los putos demonios! ¡Bebes! Hoy quiero compartir con ustedes un video esencial que me han pedido mucho y trata sobre qué es lo que tienes que hacer cuando te lesionas y aquí vi en este video, Gil. El día de ayer estaba realizando peso muerto y al momento del levantamiento sentí un dolor en la rodilla. Dejé caer la barra e intenté hacer otra repetición y me volvió a doler la rodilla. Muchas personas toman la decisión de seguir haciendo el ejercicio a pesar del dolor. Puede ocurrir el dolor en los hombros, en las rodillas, en los codos y ese es un grave error. La peor pendejada que puedes hacer es seguir haciendo un ejercicio cuando existe dolor. Si existe dolor estos son los tres pasos que tienes que tomar cuando existe algún tipo de molestia. Paso número uno. Deja la barra. Deja de seguir entrenando. Bajo ninguna circunstancia debes de entrenar con dolor. Si bien puedes tratar o intentar de hacer otro ejercicio para ver si no persiste el mismo dolor. Deja de entrenar con dolor. No hay peor error que eso. Paso número dos. Dale una semana de descanso a esa parte del cuerpo. Es decir, si tu dolor es en los hombros, descansa todo tu torso durante una semana. O si es en la rodilla, deja descansar también una semana todo tu tren inferior. Dale tiempo de que se recupere. No pasa absolutamente nada por dejar de entrenar una semana. Al contrario. Dale tiempo de que se recupere. Dale tiempo de que se recupere. Dale tiempo de recuperarse. Es mucho mejor dejar una semana de entrenar que perder un año por lesión y no poder hacer gimnasio. Eso es frustrante. Y te lo digo por experiencia propia. Paso número tres. Si el dolor persiste, acude con un especialista. Es decir, si dejaste pasar una semana y el dolor persiste, puedes dejar pasar dos semanas. Si el dolor persiste, acude con un especialista. No cometas la pendejada de decir, no me importa, yo así puedo entrenar y tal. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que se va a agraviar el dolor y vas a quedar fuera por mucho tiempo. Y créeme, no existe cosa más frustrante que eso. Bajo ninguna circunstancia entrenes con dolor. Entiende. Adapta. ¿Te duele? Adapta por otro ejercicio. Busca otras alternativas. Cambia, adapta, muévete. Pero toma decisiones al momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!